Música Me han contado que te sientes sola y antes en las noches también me lloras Y me han contado que tu vida es un tormento y ahora que no me tienes que revuelcaste de celo Y se comentan porque si aún me quieres andas haciendo cosas que no te ves Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Música Que hablen, que hablen, que digan lo que quieran Que hablen, que hablen, que digan lo que quieran Que tú eres, tú eres gallina fina, no para cualquiera Yo soy que yo soy un gallo fino, no para cualquiera Que hablen, que hablen, que digan lo que quieran Que hablen, que hablen, que digan lo que quieran Que tú eres gallina fina, no para cualquiera Que yo soy, que yo soy un gallo fino, no para cualquiera Música Tú dices que me quieres, un poquito Tú dices que me amas, otro poquito y poquito, poquito y poquito Así se va creando un amor bonito Y tú dices que me quieres, un poquito Tú dices que me amas, otro poquito y poquito, y poquito, y poquito Así es que van haciendo un amor bonito Música Es que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Hasta que lo pierde Nadie sabe lo que tiene ¡Oh! ¡Cómo duele! Nadie sabe lo que tiene ¡Oh! ¡Cómo duele! Cómo duele Dos allí mi dos